muy buenas chavales hoy os traigo un primer contacto del juego de walking dead que lo podéis conseguir en playstation 3 en xbox y en pc también lo estoy jugando en la versión de pc, el juego está doblado al español pero solamente los textos, el tío habla perfectamente inglés, solamente pues está doblado o traducido como queráis llamar el juego, solamente tenéis que leer como si fuese un GTA por ejemplo tenéis que leer, una pena que no esté totalmente doblado al castellano pero este juego está ambientado en la serie también en el cómic, no comienza como en la serie, no somos el policía o de momento puede ser mini historia, no sé mucho de este juego sé que no lo puntuaron muy bien, que no tiene buenas puntuaciones, buenas críticas y bueno pues he decidido jugarlo, hemos conseguido la brújula, es muy fácil no tenemos un mapa si no tenemos una brújula que nos va indicando donde tenemos que ir, para no perdernos. Cuestión de gráficos, pues estoy jugando en pc y hombre no son gráficos de última generación, pero da bastante labio gráficamente no es ni para chacoete ni para decir es una porquería los movimientos pues son normales como si fuese cualquier otro juego, si os gusta el tema de zombies pues va a gustar, es muy parecido a Deadline, que ha sido también zombies en una isla, la historia pues de momento no sé mucho si sigue igual que la serie o que el cómic, que andan muy 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 parejos vale, y no sé, de momento actualmente no es igual que la serie, vale, no comenzamos como en la serie aparezco aquí con sniper, evidentemente si pego un tiro pues, uy, mira, quiero ir para allá pero no sé, no, quería ir para allá pero es que no sé si es un bus de juego que no me ha cambiado la, me he dado cuenta que ha cambiado la flechita esta de la ruta y yo quería ir, soy muy cabezón, soy muy cabezón, no me había dado cuenta pero escuché yo unos ruidos que le estaban atacando, entonces vamos a ayudar compañeros, como bien sabéis, todo, toda esta serie, vale, de primer contacto es la primera media hora de cada juego que subiré, lo haré en dos partes, vale, en una cada parte aproximadamente son 15 minutos, 10-15 minutos este, por ejemplo, esta parte de este juego, el de Walking Dead, dura 15 minutos y ya no me paran de aparecer conmigo, tía, me van a matar aquí, tío, coño, al principio me van a matar, otra tía, me pego un tiro otro, ven ahí, le han pegado un mordisco y a mí también me han pegado un mordisco me han puesto el carro Daryl, ¿estás bien? Daryl, ¿estás bien? ¡Oh, papá, no! ¡Oh, papá, no! Si es el padre de Daryl, después, dentro de un poquito tiempo ya soy él, ¿vale? Juego con el papel de él, no sé si más adelante jugaré en el papel del Cherish, ¿vale? o de otros personajes de la serie, está por matarme, como veis, las texturas y eso no es no es que digamos, Daryl, por ejemplo, está peor hecho, ¿vale? que el otro, y esta es, bueno, la típica introducción de la serie, ¿vale? pero hecho en juego y bueno, como bien he comentado antes, todas las partes, ¿vale? se compondrá aproximadamente de 15 minutos, que llevará las dos partes la primera media hora del juego y bueno, pues podéis valorar si os gusta el juego o no, para poder comprarlo o no poder comprarlo yo, este juego, si os gusta el tema zombi y en primera persona, os va a gustar este juego yo ya he jugado una orilla y está bastante chulo me ha gustado el juego, es una pena que no esté doblado totalmente al castellano porque con las voces de la serie, pues sería un puntazo, una buena nota gráficamente no es, no es reluce, yo le daría como mucho un 6, un 6 y medio, ¿vale? como gráfico mira, vamos a coger cuchillo de caza aquí ataque cuerpo a cuerpo, es que vais a ver ahora como ataco yo a los bichos estos, a los zombis vamos a coger aquí una vida energética, un red glue bueno, ahí tenemos una chiquita, pero bueno, vamos a investigar un poquito la habitación, a ver si conseguimos alguna más aquí tenemos a nuestro amigo, que tiene más mala gara que qué está allá medio zombi yo sé que sí si, a la cabeza, como siempre a la cabeza yo le he probado a pegar un sniper, un tiro en el pecho y no solamente la cabeza mira, vamos a investigar por aquí también tenemos un martillo que será mejor que el cuchillo de todas maneras he probado todas las herramientas, todas las armas que tengo mejor dicho, por los zombis y veréis el resultado vamos a coger todo lo que podamos vamos a robar aquí una figurita incoleccionable nervillita vamos a por aquí vamos a agacharnos para que no nos detecten he pulsado un botón y nos lo cargamos directo hacemos un... un headshot ahí va, la toma por culo por aquí, por ahí hay zombis vamos a ir por aquí de todas maneras la brújula nos guía donde tenemos que ir mira mira, la primera toma hemos empujado ostia me pega tres martillaces me ha quitado un poquito de vida ahí uno, ahí está comiendo ahí va tenemos que tenemos que en la primera misión pues coger combustible para ir de... para movernos por eso por el... por el mapa este que es del juego la ciudad y tenemos que luego el campo vale entonces si... si queremos movernos a través de... del mapeado pues tenemos que coger gasolina vale para... para ir de un sitio a otro la primera misión pues esto nos dice como tenemos que coger la gasolina y hacemos también el primer viaje aquí un zombi ahí va hola lo veis así muy fácil muy fácil pero después me vi... bueno, no lo cuento mucho pero me dejo... no me dejo matar, vale para ver si... tengo que continuar la misión desde el principio o desde... no muy atrás el cuchillo, como veis tarda más porque hay un empujón y me golpea no... es más eficaz el... el martillo es más eficaz ahí está como veis la textura neográficamente como os he comentado antes es un juego muy... muy allá pero bueno que da... da el avión, vale da el avión aquí hay más zombi hay que tener más cuidado mira esto es para... para distraer a los zombi pero ya yo no tenía ganas de distraerlos yo voy a utilizar aquí el franco y me voy a arriesgar pero antes voy a cargarme este y... donde vas chaval? donde vas? hostia que le he empujado y todo lo que me ha golpeado mira ya hostia viene más viene más donde vas tu? no vaya te acuerdos te doles joder no muere macho cabezona la tía uy 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 que escucho por aquí vamos a ver el inventario munición y demás vamos a ver todo como puedes ver es como cualquier otro juego vale? estoy probando los botones que jeje es mi primera partida vale? vamos a mirar por aquí mira ya tenemos aquí la gasolina ya tenemos todo ahora tenemos que pues eso entregárselo al tío para irnos de viaje a una vueltecilla en coche aquí con los zombies quiere ir por aquí por aquí por aquí otra botellita no es que no no me aclaro yo con con los botones jejeje estoy probando algunos botones si hay cosas más bueno aquí hay unos cuantos zombies viene este este ojo eh que rabio viene venga toma el cuello ahí venga me pone el cuello fino y esta esta ahí toma y como hay unos cuantos mire están tomando el show aquí ahí los perros me he hecho tordias y tumbados y y haciéndose cosas bueno así le dan el hombro y que se en la cabeza como bien dijo el tío en la cabeza saluda saluda cámara no 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 ahí va venga ya otro venga toma y toma y toma y vamos y le da creo que en la oreja y luego dice en el brazo se ha quedado por detrás uff uff me van a matar me van a matar ni me queda una bala pero no son dos zombies me cargo uno y viene otra más but Awwww no paran de venir por el ruido ya sabéis ARHHHHH manco mio manco mio los zombies han comido comida buena y ahora si sabéis como se os mata mira empezamos por aquí muy cerca vale nada cuestión de povos metros donde antes nos mato Continuamos con la misma vida y ahora sí, ahora vamos a jugar bien, ¿vale? La primera era una prueba, quería sin suicidarme Ya me han dado a los zombies con las armas de disparo Corro por aquí, avanzo Y este también, y este también ¡Muévete, Doris! ¡Muévete, Coral! ¡Honey, chupai! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estamos aquí, a montar en el posh La primera misión Y el coleccionado que hemos hallado ¿Vale? Ahora, pues, por el mapa, pues, si nos queremos mover, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este punto Y la gasolina, ¿no? Como tenemos gasolina, pues, nos podemos mover perfectamente, ¿vale? Y vamos en coche, vaya, vamos ¡Miuum! ¡No una mierda cosa! ¡Mi teléfono no funciona tampoco! ¡Hey, hermano, tu madre! Ahora tenemos musiones Tenemos que ir poquito a poco avanzando Conociendo a un personaje Algunos nuevos y otros, pues, de la propia serie Este es nuestro centro de viaje El inventario Y, bueno, la ubicación Que sería el mapa Vamos a ver qué es cada cosa Vale, podemos dejar en el vehículo Algunos objetos, ¿vale? Nos sirve como segundo Segunda maleta Si estamos muy cargados, pues Ponemos unas cosillas Y, bueno, y esta es la misión Esta nos va a dar el tío La primera misión Y a ver, tienes el peor cara Bueno, si sabéis Que si queréis que suba Alguna parte más, ¿vale? Que de vez en media hora Sea una hora Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Y también dadle like Habrá próximamente Un nuevo capítulo De Choqueo en Charlo ¿Vale? En el chat ese Que me he visto de mujer Habrá dentro de muy poquito Muy poquito Habrá un nuevo vídeo Que deseo que os ha gustado mucho Pero esta vez habrá Nuevas novedades en el vídeo Mirad, es que he utilizado La linternilla Vamos a coger Red Bull por aquí Venga, otro más Pero este es verde Este Este está contaminado Zombie, zombie Zombie, venga No, no, no No, no Vengan Vengan aquí Y hablan un minuto Usen la carretera A la pared ¿Vale? Aquí arriba Sí, sí, sí Voy, voy Tranquilo, tranquilo Ahí tenemos a este Y ahora nos pondrá Pues Una misión ¿Vale? Que tenemos que ir a la comisaría Ya queda muy poquito El gameplay Y bueno Me voy a decir ya Os dejo aquí Este minutillo O menos Que queda para que finalice Si os ha gustado el vídeo Like Y también si no estáis suscritos Suscribiros Y nada Nos vemos todos los días Subo un vídeo Aproximadamente De 2 a 4 de la tarde Hay un vídeo nuevo Nueva serie Que tengo pendiente De subir Y también De estos Juegos de primer contacto The Walking Dead De Walking Dead Está la primera parte Subiré la segunda parte Próximamente Y también Nuevo juego Que tengo en mente Subir Y también Como he comentado Nueva serie La de Chad También vestido de mujer Y también otras cuentas de humor Y bueno Pues lo dicho Validad 100% En este canal Y si os ha gustado Like Y si no estáis suscritos Suscribiros Hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad?